Porque estar en el centro implica eso, estar en el centro es centro, no centro-derecha, ellos dicen que están en el centro, centro es, que tienes, o sea, tú no eres un hilo, tú tienes un espectro, parte de ese espectro está hacia el centro-derecha, parte de ese espectro está en el centro-izquierda, de hecho, hay dirigentes de Ciudadanos que están más cercanos al PSOE y hay dirigentes de Ciudadanos que están más cercanos al PP, entonces dentro del partido hay esas dos formas de ver la vida y tienes que medio congeniarlas, eso implica que su, creo yo, el rol de Ciudadanos en sí es dar y otorgar gobiernos dependiendo del sitio y dependiendo de la situación, no es lo mismo un gobierno en Cataluña que un gobierno en el País Vasco o en la Comunidad Autónoma Vasca o en Galicia o en Andalucía, son diferentes situaciones y diferentes marcos, creo yo, entonces en ese caso Ciudadanos yo creo que sencillamente aparte de dejar detrás, digo yo, la estrategia como partido, también ves un poco la realidad de la región, por ejemplo, en Castilla y León están ahora con el PSOE o con el Partido Popular, el Partido Popular lleva 30 años allí gobernando y toda la campaña fue en función de hay que echar al Partido Popular y ahora resulta que los votos te dicen que tienes que pactar con el Partido Popular o pactar con el PSOE, bueno, ese es el partido de un partido, esa es la misión de un partido de centro, pues en algún caso decantar la situación. En el caso de Castilla y León es notorio porque...